Aquí estamos todos los empresarios de la zona, trayendo sus vehículos para parquearlo de manera totalmente legal en la Avenida España. Pretendemos llenar esa línea completa a modo de protesta y de bloquear el paso a CEPEN por los trabajos que están haciendo de manera ilegal, abusiva contra la comunidad de Bávaro, aún no teniendo los permisos de hacer una subestación sin autorización de los comunitarios, de los empresarios, de las asociaciones. Aquí estamos viendo el abuso de las autoridades, el abuso de poder, el abuso de la compañía CEPEN, Consorcio Energético Punta Cana Macao, atropellando a la comunidad. Aquí tenemos las grúas, son las 1 de la mañana, de Plaza Estrella a Plaza Brisa, no hay luz. Y están trabajando, como pueden ver, cantidad de personas, bueno, no sé si se ve bien, pero hay aproximadamente 30 personas, vehículos, vehículos de la compañía, todo oscuro, para pretender montar la electricidad como el día de hoy, de una manera totalmente ilegal. Tienen reflectores. En toda la avenida de esta forma, de este tamaño, miren la cantidad de personas que están ahí, ellos están pretendiendo colocar un tendido eléctrico hoy. Miren, toda Plaza Brisa, a oscuras. Hasta Plaza Estrella, a oscuras. Miren.